El verde ilumina el valle Tu recuerdo Parate entre los viñedos Vestida de blanca cera Tu pelo acaricia el viento Mural de Diego Rivera Tu pelo acaricia el viento Mural de Diego Rivera Con gran reserva Llenaste de amor mi vida Y gota a gota Los amores se destilan Mi sangre lleva la herencia Con tradición a vendimia Mi sangre lleva la herencia Con tradición a vendimia Cansado de las labores Regreso al pardear la tarde Buscando entre mis recuerdos El beso que me negaste Buscando entre mis recuerdos El beso que me negaste Con gran reserva Se llena de vida el campo Entre barrigas Entre barrigas Romance añecado en años Que rompe al sembrar las uvas En sueños de amor y engaños Que rompe al sembrar las uvas En sueños de amor y engaños Con gran reserva Con gran reserva Llenaste de amor mi vida Y gota a gota Los amores se destilan Mi sangre lleva la herencia Con tradición a vendimia Mi sangre lleva la herencia Con tradición a vendimia Con tradición a vendimia